Bien, hay resolución de tres votos contra dos. Hay formación de causa. Queda concluida el trabajo de esta comisión, justo en el tiempo que la misma asamblea o el pleno nos determinó. Después de dos meses de trabajo, la comisión de antejuicio concluyó que sí existen los elementos necesarios de formación de causa para quitarle el fuero al diputado Norman Quijano del Partido Arena. Por supuestamente haber negociado con pandillas de cara a las elecciones presidenciales de 2014, cuando él era candidato. Coincidimos que sí hay lugar a formación de causa y que este proceso sea diluido o verificado en los tribunales comunes que para efectos de desafuero será en la Cámara Penal correspondiente. Pero sí deberán responder por la reunión sostenida con criminales. Esto no significa que sea parte de una agrupación, pero también nos queda la lección a los sectores políticos de no hacer tratos ni ofertas de ninguna naturaleza a grupos criminales del país. Sea quien sea, el candidato, el gobernante o el funcionario, es necesario poner orden en el país en ese sentido. El dictamen para quitarle el fuero recibió los votos de Cristina Cornejo y Jaime Sandoval del FMLN, además de Raúl Beltrán del PCN. Sin embargo, los diputados de Arena Rodrigo Ávila y Ernesto Vargas votaron en contra del dictamen porque creen que no existen los elementos necesarios para quitarle el fuero a su compañero de fracción. Por tal motivo, se retiraron inconformes al concluir la reunión. La Fiscalía acusa a Quijano de fraude electoral, agrupaciones ilícitas y supuestamente negociaciones con grupos terroristas a cambio de respaldo electoral, con base a prueba documental y las declaraciones de un testigo identificado como NOE. Hoy comienza la búsqueda de la justicia por haber pactado con Marelo. Esperamos lograr 43 votos por lo menos, haciendo cuenta. Si el frente se mantiene, serán 23, Arena Gana va a dar sus votos, son 10 votos y a partir de ahí comenzar a buscar los 43 votos. La decisión final se tomará en el Pleno Legislativo durante esta semana. Para quitarle el fuero al diputado Quijano, se requieren los votos de al menos 43 diputados. De lograrse, el legislador sería procesado ante los tribunales. Con imágenes de Tatiana Funes, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.